VINILOX No se ve un poquitillo maltratada la caja Pero pues es normal para el volumen que trae Vamos a ver a ver que tal está Y pues bueno hay que instalarlo a ver que tal suena Ya ustedes tomarán la última decisión y palabras Si le compran uno a su moto o no Pero bueno a mi me pareció una buena opción y barata Entonces ahorita lo abro a ver que tal viene Y saber si alguien se anima y le gusta Pues bueno trae aquí una nieve seca que viene protegiendo Entonces no creo que haya sufrido mucho daño Miren nada más que chulada Miren nada más que chulada, me gustó Está de buen tamaño A ver vamos a ver que accesorios trae Bueno Espero que no trae calcamonía pero la verdad no me importa Bueno no trae calcamonía pero no me importa la verdad Está de buen tamaño, está pesadito Es mediano, no quise comprar el grande para que no se viera muy exagerado Y pues se ve bien, me gusta, me gusta Hay que instalarlo a ver que tal Aquí trae este, este accesorio se le quita para que suene más o menos Y pues bueno a ver que tal Hay que instalarlo y ahí les paso el video a ver si les dice a alguien le gusta y le interesa También para dejarles el link en el primer comentario Que creen, les mentí Ahí venía dentro del orificio este y venía la estampita Que tal Así se ve más brillante todavía Miren nada más que chulada Y más chulada es el precio Pero bueno Bueno este Esta es una Suzuki GS500 Es una 500F Entonces traí este mofle ya muy feo Le compré uno chino de esos de los Akra Akaprovic algo así Akrapovic, no sé cómo se pronuncie Y este Pues ahorita la voy a A llevar a que me lo cambien A ver que tal suena Porque a este le quitaron todo lo de adentro Y suena muy fuerte Hace mucho escándalo Y bueno pues ese no es el problema Sino que ya está muy feo Se ve ahí todo soldado con cacahuates Y muy raspado Entonces La estaba restaurando poco a poco Y pues esa parte me la fea Miren así se escucha O sea que ahora se escucha al otro Así se escucha ¡Suscríbete al canal! Bueno como pueden ver Este Ya se lo puse No le he quitado la sordina Ahorita se la quitamos A ver que tal Este Y se escucha muy muy despacio La verdad Me sorprendió mucho Porque Como el otro mofle ya no traía Absolutamente nada dentro Hacía mucho ruido Escandalazo Pero Fue un cambio muy extremo De Ese ruido muy intenso Ahora no se escucha nada Entonces ahora le voy a quitar La sordina que tiene Bueno no me acuerdo Como se llama Va a dar el tapón que tiene aquí Este Y a ver ahora que ruido hace Para decidirme Como la voy a dejar Ok ya le quité el tubo este Y si se escuchó mejor Me gustó mucho más El sonido que tiene ahora Me gusta más Entonces la verdad Bueno yo si lo recomiendo Pero bueno Ya es decisión de cada quien A mi me gustó Como se ve Y me gustó Como se escucha Y pues bueno Es todo Este Gracias por ver mis videos Cualquier cosa Que quieran saber más Del mofle Me lo escriben ahí En los comentarios Suscríbanse por favor Dale like Y bueno Muchas gracias compadre Nos vemos